Música Entre nosotros nos encontramos esta noche y continuamos en el gimnasio del Kong Galáctico Ahora con el profesor Estrella 2000 que esta noche salió respondón el cariñoso Junior Si que quieres que si mira afortunadamente digo eso es bueno yo no lo veo mal no el chavo tiene sede triunfo sede pues de ir progresando Y que bueno no vamos a darle la oportunidad bueno ahorita ya viste me está retando ya se le firmó y digo pues vamos a echarle ganas Digo para mi son buenos los retos de los retos se hacen los buenos luchadores y digo que bueno que el joven tenga sede triunfo y pues vamos a darle duro Así es una batalla muy aguerrida contra grandes rivales el público sorprendentemente se volteó esta noche en contra de los técnicos Pero creo que también de eso se va tomando más experiencia de la que ya tiene no Si mira esto se entiende no a veces la porra ruda alcanza a tener más auge que la técnica y hoy pasó así digo Traía mucha gente que lo estaba él apoyando no nada más a él a los demás rudos entonces digo esto es bueno esto es bueno Porque la gente viene a eso a que te miente a la madre a que a los rudos a los técnicos a desahogar todo lo que Todo ese estrés que traen en su casa que lo vienen a desahogar afortunadamente y lamentablemente pues nos tocó de los de los de ahora sí de la porra ruda A mentadas de madre que sapo verde que rana que no importa eso vienen yo sé que no te debes enojar También también tiene también uno como técnico si te están tirando otros tienes que hacer desatinar Como todo digo este es un deporte espectáculo espectáculo en qué forma en que nosotros arriba nos agarramos deportivamente luchando Pero cuando te metes con la gente y la gente se mete contigo pues tienes que hacer que también la gente saque ese estrés que trae no Eso es el espectáculo de esto no que uno tiene que interactuar con la gente de que te gritan y que tú cállese Y a ver súbete y a ver bájate y aquí abajo como se lo dije al otro usted cállese nadie que llegas a tomar Ah bueno pues allá abajo aquí arriba y abajo porque porque lo dejen ardecido no porque le van los rudos Y pues que bueno que nos ganen los rudos Aparte de ese resto con el cariñoso junior los hermanos muerte quieren un duelo de máscaras contra con boomerang y estrella 2000 Que respuesta les tiene también a ellos Pues mira vamos a hacerle espacio a eso también no yo tengo ahorita la lucha ya firmada ya viste que se firmó con el cariñoso El señor el joven él fue directo al que le firmó luego luego no me puedo no le puedo reír al compromiso Dentro de 15 luchas de máscaras contra cabellera máscara contra cabellera Y pues que me dejen de salir este compromiso y estoy disponible para los hermanos muerte Cuando gusten y donde quieran y como quieran Así es pues profesor muchas gracias gracias por el espacio y por continuar aquí en el gimnasio halcón galáctico Que pues es un honor como siempre estar aquí con ustedes trabajando Pues si mi joven muchas gracias gracias a ustedes gracias a lucha libre entre nosotros por el apoyo que nos da Y vamos a seguir trabajando ahí todavía este un pen para mucho rato Seguimos trabajando aquí igual en nuestros domingos este quincionales este en alcohol galáctico y vamos por más Vienen buenas mira ya ahorita se está acabando el año tenemos nada más una función más del 28 de noviembre Luego 19 de diciembre y parece que posiblemente empezamos hasta el 15 de enero la cara otra vez el este las funciones de cada 15 días Pero tiene buenas sorpresas la intención es que venga Ahorita vienen para estas fechas que vienen próximas vienen unas mujeres Pero la intención es hacer el convenio yo sé que el lugar es muy pequeño pero la intención es traer a Caneg Así es Y en eso ando Pues una gran sorpresa que nos saca y un gran adelanto que nos acaba de dar Claro que si digo no se va a poder en este año pero para el otro año la intención es que en este espacio tan pequeño traigamos a Caneg Así es pues amigos de lucha libre entre nosotros ya lo escucharon de pues voz del profesor de Estrella 2000 Tenemos solamente ya dos funciones para cerrar el año y grandes sorpresas para el 2022 Muchas gracias y hasta la próxima amigos Gracias mi joven muchas gracias Dios los bendiga Y antes que se corte esto quiero anunciar que también al grupo se incorporan luchadores de Zitácuaro Me pidieron la oportunidad y no nos podemos negar a eso que el elenco crezca Y pues digo hay muchas sorpresas porque no nada más ellos poco a poco van a ingresar algunos otros Hay convenios con la nueva pista revolución para trabajar aquí y empezar a trabajar luchadores de aquí para allá En la nueva pista revolución entonces tiene buenas sorpresas Así es pues ahí está amigos grandes exclusivas que nos acaba de dar el profesor Y pues continúen siguiéndonos y asistan al gimnasio del congaláctico que ustedes van a ver en las luchas Es un ambiente sensacional Cuídense mucho y hasta la próxima